Música Un año más, Montañeros de Aragón y la Asociación de Vecinos del Barrio del Entremuro se disponen a subir para colocar el Belén Montañero en lo más alto de nuestra ciudad, en el Peñón del Entremuro. Es un acto de los ya referentes de la Navidad de nuestra ciudad Barbastro y con la alegría consecuente todos tomamos parte, tanto los montañeros como el Entremuro, como los amigos de Montañeros y del Barrio y la gente que le gusta subir a este acto tan tradicional, nos reunimos en el Puente de San Francisco y después de haber echado tres cohetes para anunciar la marcha, emprendemos el camino lleno de alegría. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradece, Señor En nuestro recorrido habitual de todos los años, que es calle de las Fuentes a la orilla del río, llegamos al campo de San Juan, donde ya es tradicional también que la Asociación de Vecinos nos espera con un pequeño ágape, una pequeña invitación, que va muy bien. La noche, este año no es que fuera excesivamente fría, pero una tacita de caldo, un trago de vino y unas pastas, siempre va muy bien. Y como digo, pues los vecinos del barrio de San Juan ya lo tenían todo preparado, incluso este año ambientaron el acto con un par de papá noeles que había por ahí funcionando y todos confraternizando, nos enseñaron el Belén, que estaba dentro de su centro social y pasamos un rato, pues como siempre, la más de agradable en esta fecha del año. ¡Gracias! 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 Terminado el acto de confraternización y vueltos a reunirnos todos, cosa que cuesta a veces un poco porque las despedidas y demás nos volvemos a juntar para emprender la ascensión ya hasta el Peñón. Este año el camino estaba en muy buenas condiciones, estaba muy duro porque no había llovido, no había nevado y con la luz de las antorchas ayudándonos un poco, conseguimos coronar la cima de la subida hasta llegar a la era del Peñón donde ya nos esperaban los que habían encendido la hoguera y nos dieron el recibimiento también muy agradable por parte de todos. ¡Gracias! 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 una vez hechos los saludos de rigor a llegar arriba y dando gracias a los que habían encendido la hoguera y a la asociación de vecinos del barrio que tenían ya preparado el chocolate muy rico como todos los años y la torta nuestro párroco don Antonio aunque también estaba don Pedro Escartín pero le cedió el honor de bendecir el Belén bendijo el Belén se cantó un par de villancicos y seguimos pues confraternizando un poco en esta noche tan mágica podíamos llamar en un lugar tan mágico también de la ciudad de Barbastro todos alrededor de la hoguera comentando el evento del día que fue la lotería y dedicándonos todos pues unas felices fiestas y una entrada y salida de año 2012 muy bueno para todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espero haya felicidad!